Para llegar, la gente duerme en el vagón Detrás con más ventanas, muy débil que se pueda al sol Vuelvo a granada, vuelvo a granada, vuelvo a granada Entre mi gente, en la arena, en felicidad Vuelvo a granada, vuelvo a granada Casi dormido, vuelvo a mirar Las cosas que a lo mejor Ya para siempre me retendrán Vuelvo a granada, vuelvo a granada, vuelvo a granada Entre mi gente, en la arena, en felicidad Vuelvo a granada, vuelvo a granada, vuelvo a granada Entre mi gente, en la arena, en felicidad Vuelvo a granada, vuelvo a granada Vuelvo a granada, vuelvo a granada Vuelvo a granada, vuelvo a granada Vuelvo a granada, vuelvo a granada, vuelvo a granada Vuelvo a granada, vuelvo a granada, vuelvo a granada Vuelvo a granada, vuelvo a granada, vuelvo a granada Vuelvo a granada, vuelvo a granada, vuelvo a granada Vuelvo a granada, vuelvo a granada, vuelvo a granada